Chanson Do Siente el abrazo de frescor de Chanson Do o de Toilette Fresh ¿Para qué utiliza usted su ordenador? Hojas de cálculo Tratamiento de texto Utilizo mi ordenador para todo Más sencillo y más rápido Nuevas posibilidades Divertido Presentamos Windows 95 Las tareas actuales se realizarán con mayor facilidad y rapidez Podrá hacer lo que desee y mucho más y será más divertido Windows 95 es un sistema operativo de 32 bits Por lo que la transición a este sistema es algo parecido A pasar de una carretera normal a una autopista de cuatro carriles Con Windows 95 podrá trabajar con mayor rapidez Más sencillo y más rápido Nuevas posibilidades Divertido Presentamos Windows 95 Con Windows 95 su ordenador puede realizar más de una tarea al mismo tiempo Podrá ejecutar varios programas simultáneamente Ahorrando más tiempo y evitándose problemas Al instalar Windows 95 en su PC Dispone al instante de capacidades multimedia Convirtiéndolo en el equipo de ocio definitivo Con Windows 95 todo lo que hagan será Más sencillo y más rápido Nuevas posibilidades Divertido No se quede sin su Windows 95 Y pídalo ahora llamando al 309-0550 ¡Gracias! 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 Tinto de verano Refrescante Esta noche a las 12 Telecinco Hola chicas ¡Hola! Si vienes a por los Miel Pops, olvídate No, mis Miel Pops Crujiente maíz inflado con delicioso sabor a miel No puede ser Conseguiré mis Miel Pops Oye, dicen que no eres capaz de hacer 50 flexiones Guarda Miel Pops de Kellogg's No te quedes sin tus Pops 7, 8, 9 Haz la mejor jugada de la temporada con Nocilla American Stars Collection Porque de América llegan las auténticas gorras de los New York Yankees Las sudaderas de los Cleveland Indians Y las camisetas de los Oakland Athletics Lanza tres códigos de barras de Nocilla Cada mes las 3.000 primeras cartas recibirán gratis su prenda americana Nocilla American Stars Collection Ahora Mimosin concentrado en botella Nueva Muy concentrado ¡Basta! Sí, con solo este poquito y sin añadir agua consigues toda esta suavidad ¡Uy! Y como lo puedes rellenar, ahorras más de un 20% en cada lavado Nuevo Mimosin ultra Tan pequeño, tan suave Nocilla American Stars Collection Lanza tres códigos de barras de Nocilla Cada mes las 3.000 primeras cartas recibirán gratis su prenda americana Nocilla American Stars Collection Con los cursos CEAC de empresa Dispondrás de un avanzado material pedagógico Y un profesor tutor a tu disposición Para que te formes bien desde casa y a tu ritmo Informa de ya al 902-11-12-13 CEAC Déjese de zapping Haga zipping Algo muy nuevo que encierra algo muy bueno Oscar Mayer, mayor calidad Salvat presenta Fauna Ibérica El hombre y la tierra La gran obra de Félix Rodríguez de la Fuente El primer tomo con el vídeo en lobo Presentamos el nuevo Dodotis para los que más se mueven Hola amiguitos Olvidados de los escapes Mi nuevo núcleo interior absorbe de maravilla Con mis nuevas barreras el pipí nos escapa Y mi super super ajuste es muy cómodo Nuevo Dodotis con triple acción anti escapes Y muévete baby El mejor coche El mejor perfume El mejor reloj El mejor inglés Para que hables el mejor inglés Salvat presenta BBC English El curso de inglés más seguido en el mundo Primera entrega por sólo 195 pesetas Y además un CD-ROM gratis Si puedes hablar el mejor inglés del mundo Elegirás otro ¿Te inquieta tu futuro? ¿Quieres saber lo que te deparan los astros? Pues llámame ahora al 906-30-30-20 Novelas de cine Peligro inminente Acoso Los títulos más actuales en una gran colección Con la primera entrega dos grandes éxitos Por sólo 495 pesetas Comidas fuertes Alcohol, tabaco Si tienes problemas para dar la cara Prueba Simpaten Simpaten no encubre Elimina el mal aliento Todos aprendemos a hablar así ¡Corre, bici, corre! Fácilmente ¡Ale, ole! Y sin estudiar No importa tu edad, profesión o estudios ¡Mian! Con el método natural de Home English Aprender inglés es cosa de niños ¡Mian! Llama al 902-262626 e infórmate Y además te regalamos este diccionario ¡MAYOR CABIX! ¡Ey, Mayor CABIX! ¡Lo mejor del verano! ¡Te lo vas a tragar! ¡MAYOR CABIX! ¡EN COMPACTÍSICA CACER! ¿Te vas a resistir? No hay quien se resista a un PMI Tus frutas me enloquecen No hay quien se resista a un PMI Adoro tu sabor No hay quien se resista a un PMI Tú cuidas mi línea No hay quien se resista a un PMI ¡Ay, cómo me gusta! PMI con frutas, postres, desnatados y natural Sin conservantes y de larga duración No te resistas Ahora en Opel compras 5 y pagas 3 Sí, ahora el Corsa 5 Puertas tiene el precio del 3 Para viajar en un espacio más familiar Con un precio irrepetible Ven rápido a tu concesionario Opel Porque hasta el 15 de septiembre Con el Corsa compras 5 y pagas 3 Opel, ingeniería alemana a su alcance Levántate con chocos, hoy a lo crujir Cereales super chocos, super crujen de verdad Cereales super chocos, dime cuál te cruje más Chocos, chocos Chocos, chocos Chocos de quelos La parte más crujiente de un desayuno completo Ahora el pañal y a dormir Joder, solo de pensar que me haré pipí y estaré mojado toda la noche Ya me entran escorofríos Ahora eso se ha acabado con el nuevo Dodot Ultraseco Su exclusivo centro de absorción ultrarrápido Mantiene la humedad alejada de la piel del bebé ¿Has oído mami? Sin humedad Aquí está, verás que bien Mañana te contaré El nuevo Dodot Ultraseco absorbe el pipí en segundos hacia su interior Mucho más rápido que cualquier otro pañal Por eso su piel queda más seca desde el primer momento Buenos días, ¿qué tal ese culito? Como nunca Seco, seco Ni pizca de humedad Nuevo Dodot Ultraseco El primer pañal aprobado por la Asociación Española de Pediatría Te habla Carmen Pastora Te enseñaré a cambiar tu destino a través de mis cartas Descúbrelo en el 906-319-319 ¿Te vas a resistir? No hay quien se resista un PMI Tus frutas me enloquecen No hay quien se resista un PMI Adoro tu sabor No hay quien se resista un PMI Tú cuidas mi línea Hay quien se resista un PMI ¡Ay, cómo me gusta! PMI con frutas, postres, desnatados y natural Sin conservantes y de larga duración No te resistas Haz la mejor jugada de la temporada Con Nocilla American Stars Collection Porque de América llegan las auténticas gorras de los New York Yankees Las sudaderas de los Cleveland Indians Y las camisetas de los Oakland Athletics Lanza tres códigos de barras de Nocilla Cada mes las 3.000 primeras cartas recibirán gratis su prenda americana Nocilla American Stars Collection Ahora los niños tienen el poder Llegan las Roller Power, malditos bocasos Con las botellas de 2 litros ¡No lo digas! De Coca-Cola, sin cafeína En la Roller Power está la fuerza de los Power Rangers ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasada! Colecciona los 8 modelos de Roller Power Ahora con Coca-Cola, sin cafeína ¿Cuál es la firma que ofrece mil formas de comer carne? Oscar Mayer, mayor calidad, de todas formas Jean-Claude Van Damme significa siempre impacto Ahora, prepárate para un doble impacto Van Damme por partida doble Uno tiene los puños El otro las armas Juntos son capaces de todo Bienvenido a casa Doble impacto Hola Grings pide tu doble cero No me dice nada Tú lo puedes conseguir ¡Prueba otra vez! Despierta el tigre que hay en ti ¡Bien! Tiempo, Tony ¡Perfecto! Entrena duro y toma un nutritivo desayuno Con los copos de maíz azucarados De Frosties de Kellogg's ¡Más que ricos! ¡Muy riquísimos! ¡Eh! Un partidito ¡Ya mismo! Se crea la poderosa energía ¡Tú ya! Mejorará si entrenas así Frosties de Kellogg's ¡Qué fuerte! Despierta el tigre que hay en ti ¡Y en ti! Mayor Scott McCoy Coronel Nick Alexander Dos frentes de ataque Al servicio de operaciones antiterroristas de élite ¡Esto es un secuestro! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Dos fuerzas especiales Atacaremos dentro de 60 segundos Con una misión rescate de alto secreto Ponga la Delta Force en la Delta 3 Jack Norris Lee Marvin Delta Force El domingo a las 9 y media de la noche Telecinco Keanu Reeves es Johnny Lemony El fugitivo más buscado del futuro En los mejores cines Johnny Lemony Curso práctico de dibujo y pintura Larousse Para aprender paso a paso Todas las técnicas y estilos Ya a la venta Fascículos 1 y 2 Por solo 100 pesetas ¡Por fin han hecho un disco de baile para nosotros! Móntate con Fiestas con Baby Nick El disco que más mola Baby Nick Con English by PC Aprenderás inglés conversando con tu ordenador Porque es... Interactivo Con el número 1 Este Magic Sound de regalo Para oír al inglés en tu PC ¡Come on! Ambra Después del gran éxito de ventas conseguido en Italia Nos presenta su álbum Te pertenezco Ahora, para ti y en español Ambra La gran revelación No te quedes sin ella Te pertenece Ya a la venta en cassette y compa en disco Te habla Carmen Pastora Te enseñaré a cambiar tu destino A través de mis cartas Descúbrelo en el 906-319-319 ¡MAYOR CAMIS! ¡Ey! ¡MAYOR CAMIS! ¡Lo mejor del verano! ¡Te lo vas a tragar! ¡MAYOR CAMIS! ¡En COMPACT BISI CACERA! ¿Te inquieta tu futuro? ¿Quieres saber lo que te deparan los astros? Pues llámame ahora al 906-30-30-20 A veces hay pequeños extras que pueden suponer realmente una diferencia Ya sabes, la diferencia entre lo bueno y lo mejor Me di cuenta de ello con Evax Ultra Porque tiene ese... algo más Esa capa fina de tejido suave Justo en la superficie de la compresa Que absorbe el flujo hacia el interior Y no deja que la humedad salga hacia afuera Así, incluso en los días de más regla Con Evax Ultra me siento limpia y seca Ya sabes, es como una capa extra de limpieza Que marca la diferencia Con alas, sin alas y super, Evax Ultra Te sentirás limpia, te sentirás bien Todos aprendemos a hablar así ¡Corre, Bici, corre! Fácilmente ¡Ale, ole! Y sin estudiar No importa tu edad, profesión o estudios ¡Miau! Con el método natural de Home English Aprender inglés es cosa de niños ¡Me lo fiu! Llama al 902-26-26-26 e infórmate Y además te regalamos este diccionario ¿Qué será de ti? Llámame al 906-30-30-80 Y juntos lo descubriremos Te espero Salvat presenta Fauna Ibérica El hombre y la tierra La gran obra de Félix Rodríguez de la Fuente El primer tomo con el vídeo El Lobo ¿Te vas a resistir? No hay quien se resista a un PMI Tus frutas me enloquecen No hay quien se resista a un PMI Adoro tu sabor No hay quien se resista a un PMI Tú cuidas mi línea No hay quien se resista a un PMI ¡Ay, cómo me gusta! PMI con frutas, postres, desnatados y natural Sin conservantes y de larga duración No te resistas Nocilla American Stars Collection Lanza tres códigos de barras de Nocilla Cada mes las 3.000 primeras cartas Recibirán gratis su prenda americana Nocilla American Stars Collection Estudiantes modélicos Luis se saltó un montón de clases Carmen no conseguía llegar nunca a la hora Pepe no pudo abrir los libros durante semanas Mónica empezó el curso a mitad de año Pedro jamás logró hacer los deberes a tiempo Hoy, más de 300.000 estudiantes como estos Hablan idiomas perfectamente Porque con los cursos de idiomas Planeta Agostini Aprendes idiomas sin ir a clase Sin horarios fijos Con un método práctico y eficaz Inglés, francés, alemán, italiano y ruso Cursos de idiomas Planeta Agostini Imprescindibles La nueva cara de Telecinco ¡Gracias por ver! Gracias.